Música En busca de otro horizonte salió un día del pago Y llegó a la gran ciudad en procura de trabajo Allá anduvo de albañil, de changarín en varios lados Con alegría, tristezas, nostalgia, dolor y llanto Extrañando las costumbres tradicionales del pago Y la madre siempre espera noticias de su muchacho Que le mande algunos pesos, va a poder seguir tirando Y cada vez que regresa a la fiesta de fin de año Mesa larga con su gente, música, vino y asado Nuevamente en la partida, risas, lágrimas y abrazos No te olvides de escribir, por favor cuida el trabajo Esas palabras están, como siempre a flor de labio De nuestros seres queridos, dándonos consejos sanos Porque no es fácil vivir, lejos de padres y hermanos Con el corazón partido y el dolor del desarraigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!